Comenzamos con el desarrollo de la información policial. Nos vamos a Barrio Las Flores. Ayer por la noche, una mujer de 61 años falleció a causa de un disparo. Esta mañana estuvimos tratando de reconstruir, de saber qué es lo que había ocurrido, pero había un profundo hermetismo entre todos los vecinos de la zona. En pleno corazón de Barrio Las Flores, asesinaron a una mujer de 61 años. Ocurrió durante la madrugada en Petuña al 1900. En la zona, todos los vecinos saben cómo fue, pero el miedo les enseñó a ser prudentes y a hacer de cuenta que no ven ni escuchan. La señora asesinada tenía un disparo de arma de fuego en la zona lumbar izquierda, fue trasladada al ECA y a las 24 horas de estar internada murió. La víctima había sido hospitalizada en el área COVID, ya que ante la realización del hisopado, su resultado había sido positivo. Según datos aportados por el MPA, fue hallada por vecinos en la vía pública luego de escucharse un disparo. La mujer se encontraba cerca de su domicilio cuando fue ultimada y por el momento no hay datos concretos de la mecánica o la motivación del hecho. Hasta el momento se solicitaron medidas de investigación a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal para dilucidar más detalles del asesinato. En la causa interviene el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Alejandro Ferlazo.